¿Qué es la obesidad mórbida? Se han descrito diversos factores que podrían incrementar el riesgo de padecer apnea obstructiva del sueño. Uno de ellos es la obesidad mórbida. Otro es el consumo de alcohol y otro tipo de relajantes musculares, sobre todo antes de dormir. El tabaquismo también incrementa el riesgo de padecer esta enfermedad. Y luego existen pacientes que constitucionalmente tienen una vía aérea superior más pequeñita. Un grupo de estos pacientes tiene característicamente una deformidad dentofacial que llamamos nosotros de clase 2, en la cual la mandíbula es demasiado pequeñita con respecto al maxilar o está retroposicionada, lo cual hace que la vía aérea superior sea de unas dimensiones más reducidas a lo que debería de ser y por tanto, durante el sueño, cuando se relajan los tejidos, tiende a colapsarse.